Quiero ponerte el caso de Angelo Campos ¿Por qué te voy a poner este caso? Bueno, se ha rumoreado en las últimas horas que Angelo Campos estaría cerca de irse al fútbol árabe Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído El number one, el número uno de Alianza Lima estaría muy, pero muy cerca ¿Y por qué ahora? Te comento Porque la Liga Árabe empieza la temporada 23-24 ahora en agosto Es como tiene que ser el calendario, ¿no? Como el calendario europeo, por así llamarlo Por ende, muchos en Twitter comienzan a especular si se va o no se va a ir al final a la Liga Árabe Yo te pregunto, mi rey ¿A ti te gustaría que Angelo Campos se vaya a la Liga Árabe? Yo personalmente te diría que no Te diría que no De todas maneras te diría que no Sin embargo, hay que ver y hay que reconocer de dónde nace esta información La información de Angelo Campos a la Liga Árabe termina saliendo de esta cuenta Hay dos cuentas de donde sale La chichoneta Y de Luis Castillo O Luis R. Castillo, ¿no? La pregunta del millón es ¿Es realmente cierto esto? ¿Y esto a raíz de qué? A raíz de que Sport Stream Otra cuenta de bombas, por así llamarlo Lo publicara hace cinco días Este tema Y la información que dan es Lo siguiente Áñelo Campos, Arabia Saudita Eso es lo que dicen, ¿no? Por eso digo, no crean todo lo que pasa en Twitter Pero vamos a poner en contexto, ¿vale? ¿Qué pasa? Te voy a poner en contexto Esta cuenta Lukir pone El club recién ascendido De la Premier League O de la Premier League de Arabia Saudita Que también pertenece a los cuatro clubes Que vendieron el 70% de sus acciones Al fondo soberano de ese país El Al Ali estaría sondeando A Angelo Campos para ser fichado Este inicio de temporada La oferta sería De 5 millones de dólares Hasta oferta le ponen Y yo te tengo que comentar Mi príncipe de Persia Que esto es Fake Y te voy a decir por qué No te voy a comentar de No, esto es fake Porque a mí se me ocurrió Porque la puta madre No, 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 no Tengo un poco de experiencia En ese terreno Tengo un gran amigo Mi hermano Gustavo Ravello Guti Ravello Que les mando un abrazo ¿Se acuerdan lo que sucedió Con el tema Cueva? Que muchos decían Que no llegaba a Alianza Y al final sí llegó Bueno Él habló con un periodista Que cubría la liga árabe Dentro de esos equipos Que cubría Era el Alfa T El Al y Lal Y no me acuerdo Que otro equipo más Y que tenía mucha información Sobre el tema de las ligas Y le contaba siempre Todo esto Bueno, él Le confirmó la llegada De que es en Cueva Alianza Lima Cuando todo el mundo Decía que no iba a llegar Que no iba a llegar Que no iba a llegar Entonces Este señor Habló No Mi hermano habló Con este periodista Y me dice esto La info que salió Sobre el campo de Areada Saudita Acabo de preguntarla Y me dice Kalil Que ese equipo Escucha Escucha bien lo que te voy a decir El equipo Al-Ali Este que estás viendo acá Este que está acá a continuación Este equipo El Al-Ali Que acaba de ascender Actualmente Se encuentra Sin presidente El equipo No tiene presidente Me explico Y como sabrán No Estos equipos Se rigen en base A lo que el presidente quiere Porque el presidente dice Yo quiero este Como tu muñequito No un niño de 5 años Quiero este muñequito Ya Así lo ven Entonces El presidente es Quien más medianamente A veces elige A los jugadores Y le dice ¿Cómo es posible Que estén buscando jugadores Si no tienen Un presidente A cargo? No existe Un presidente A cargo ahorita Del Al-Ali No existe un presidente No hay Por ende No podrían estar Buscando jugadores Además Además Estos equipos Sobre todo Los 4 Que pertenecen Al Fondo Nacional De Saudita De Real Saudita Solo buscan jugadores Que militan En el fútbol europeo Que ya tienen Un nombre En el mercado Me pone Dice que Uno de los 4 clubs Del Fondo Saudita Pueden incluir 3 estrellas de Europa Cada uno De los 4 clubes Pueden incluir 3 estrellas de Europa Eso que quiere decir El objetivo Que tiene la liga Árabe Es que la liga Árabe Sea una liga Mucho más visible Para los ojos Del mundo Y que quieran jugar allí Que sea un deporte Que sea visto Ya no solamente Para retirarse Con mucho dinero Sino también Que lo vean Como un fútbol competitivo Por ende Si cada club Va a contratar 3 estrellas De carácter mundial Por así llamarlo De Europa No tiene sentido De que estén buscando A Angelo Campos Por ende Esta información Que tú estás viendo En pantallas De club recién ascendido A Arabia Saudita De todo esto Es totalmente Falsa Esta información Es falsa Angelo Campos No se va A ir A ningún Equipo Árabe Primero por lo que te acabo De comentar Porque no tienen Presidente Y sin presidente No van a contratar A ningún jugador Número 2 Porque si bien Es cierto Pertenece al fondo Saudita ¿No? Como prioridad Tienen contratar jugadores Que ya tienen renombre En el fútbol europeo Angelo Campos No la tiene ¿Por qué contratarían A Angelo Campos? No tendría sentido Me explico Y el punto Número 3 Es que la idea Es contratar a jugadores Que sean de renombre Internacional Para que la liga Sea mucho más competitiva Llámese Cristiano Ronaldo Llámese Leo Messi Que lo quisieron contratar Me explico Jugadores así Creo que también Ahora va Canté Varios jugadores Que están por allá Entonces Ese es el objetivo Que principalmente tienen Hoy por hoy Angelo Campos No vaya pues Me explico Entonces por eso La información que dan Es mentira Es falsa Están especulando ¿De dónde sale esa especulación? Te voy a comentar mi rey Esa especulación Nace de acá Y vas a quedarte Con una cara de La madre ¿Cómo me puede haber creído esto? Nace de acá De Sport Stream Que a veces la gente lo cree Porque tiene el sellito de verificado Pero el sellito de verificado Hasta yo lo puedo tener Si es que yo Termino pagando esto Una cuenta que tiene 280 seguidores Vende mucho humo por YouTube Entonces mi rey No te creas esas cosas Porque no Va a terminar Pasando ¿Ok? Y acá la chichita Está mal Pero bueno Lamentablemente Así que te lo comento de una vez Angelo Campos Se queda en Alianza Lima No se va Al fútbol árabe De todas maneras Te quiero preguntar a ti Mi príncipe de Persia ¿Te hubiese gustado Que Angelo Campos Vaya al fútbol árabe? ¿O estás contento De que Angelo Campos Se quede en Alianza Lima? Te leo en los comentarios Mi príncipe de Persia Si te gustó el video Suscríbete al canal Deja tu like Y también Deja tu opinión En el cajón De los comentarios Adiós